Sí, siempre está divertido, o sea, es lindo que la gente te apoye y te aliente y jugar exhibiciones o jugar ese tipo de eventos que son... o sea, como decís vos, no hay mucha presión, es divertido. Más que nada con los jugadores que vamos a jugar, con Puerta, Zabaveta, que son todos de mi época, o sea que, sí, está bueno. Más, aparte por el interior del país, que yo generalmente no viajé mucho y ves gente que la verdad que ni te imaginabas que te da un apoyo terrible y está buenísimo. Bien, fue un año, o sea, estamos a 20 años todavía, pero está bastante complicado, pero ahí antes Ron Garrojo jugué un par de semanas mejor de como venía y ahora hay que esperar a ver si se puede, si puedo llegar a estar entre los 100 de vuelta hasta fin de año y ahí veré a ver qué hago, pero no es fácil volver. Después de tanto tiempo sin jugar es bastante complicado, así que estamos luchando ahora. Es una etapa del tenis por ahí un poco complicada, que se están yendo varios, o mi camada también, ya estamos bastante afuera y bueno, el Potro lesionado, David lesionado y los otros están por ahí un paso un poquito más atrás. Lo que pasa es que por ahí la gente está un poco acostumbrada a que haya tantos jugadores como en los años pasados y eso fue anormal y no creo que se vuelva a pasar por mucho tiempo. O sea, hubo una época del tenis que estábamos 4 entre los 10 mejores y eso no tuvo ni Estados Unidos, ni Francia, ninguna asesoración del mundo, tiene el privilegio de tener tantos jugadores ahí tan bien rankeados. Y hoy por ahí hay dos jugadores, o sea, David y del Potro que son cracks, que podrían estar ahí, están lesionados y bueno, se nota el espacio ese, que no hay jugadores ahora en los grandes slums en la segunda semana. Pero como te dije, no hay que estar tan mal acostumbrados a pensar que eso es algo normal porque no creo que vuelva a pasar por mucho tiempo. Ahora sigo, voy a Europa ahora el fin de semana que viene y sigo jugando un poco ladrillo, porque como puedo jugar Challengers, puedo elegir también más o menos lo que me gustaría a mí y lo que más me conviene, así que voy a seguir con lo mismo, jugando en la misma superficie y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para ver si puedo terminar lo mejor posible. Yo te soy sincero, la verdad que ni cuando jugaba el tenis femenino no lo seguí mucho, no tengo mucha idea. Sé que está Dulgo hoy y no hay muchas más. Como te dije, no encuentro la razón de por qué no saben jugadoras argentinas de buen nivel porque la verdad que tampoco le doy tanta importancia, no lo sigo mucho. No me divierte el de hombres y tampoco el de mujeres, básicamente es eso. Así que no sé.